¡Ay, hombre! Con sentimiento y amor El día que yo me muera Que me toque en esta cumbia Ay, el día que yo me muera Que me toque en esta cumbia Que me lleve flores frescas Flores frescas a mi tumba Que me lleve flores frescas Flores frescas a mi tumba ¡Hombre! Mira este alegre lamento ¡Con amor! Ya no llores mi negrita Mejor puse a bailar Ya no llores mi negrita Mejor ponte a bailar Moviendo tu caderita Que la cumbia va a empezar Ponte ya tu coñerita Y ya deja de llorar ¡Yu-hú! ¡Oja! ¡Viva! ¡Ey! ¡U-hú! ¡Oye cómo lo gozan! Los hermanos Ponce Con herencia les dejaré A todos los cumbianeros Las notas de mi acuerdión Que tocaba con el perro Las notas de mi acuerdión Que tocaba con el perro Comía sabrosa Comía sabrosa ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias!